Hay un rumor que dice que en dos semillas de cereza hay el cianuro suficiente para matar a alguien. Y la clave del mito es que hay que masticar las semillas, hay que romperlas para que liberen la amigdalina y ésta el cianuro. Ok, encontré una semilla. Y por aquí otra. Agrego dos mililitros de agua a este recipiente. Ahora hay que sacudirlo bien y dejarlo reposar un rato para que absorba. Entonces, si hay cianuro, la tira se tornará azul. Sí hay. Miren. Wow. Diría que son dos partes por millón, pero lo diluimos a la mitad. Así que puede extraer cerca de 4 microgramos por cereza. Y ya está. Y ya está. Que ya está.